Pagavagita tal como es, traducido por Acevakti Vedanta Swami Prabhupada. Capítulo 6, Dhyana Yoga, texto 46. Krishna continúa hablando diciendo, El yogi es superior a la zeta, superior al empírico y superior al trabajador fructivo. Por lo tanto, Arjuna, en todas las circunstancias, sea un yogi. Entonces podemos ver que Krishna aquí está diciendo, en otras palabras, que aquella persona que está consagrada a su servicio devocional y que piensa a él constantemente, es un yoga y es superior a cualquier otro tipo de místico. En el verso 47 Krishna dice, Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me prestas un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Entonces, Krishna está hablando claramente que de todos los que practican el proceso de autorealización de meditación, llamado yoga, aquel que lo recuerda, que le sirve, es considerado el más avanzado entre todos los yogis. Esa es la grandeza del servicio devocional. El señor Krishna mismo, que es la suprema causa absoluta, nos está explicando que el yoga tiene que ver con la unión con él. Nosotros en realidad siempre estamos unidos al señor supremo. Lo único que hemos caído en una gran ilusión pensando que estamos separados del señor supremo y que somos la materia. El señor supremo es de naturaleza espiritual. O sea, bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Y nosotros también somos de la misma naturaleza. Somos cualitativamente iguales a Dios, cuantitativamente no lo somos. Y resulta ser que por algún motivo en particular, que hay muchas explicaciones sobre el tema, hemos venido a este mundo material, a tratar de enseñorearnos sobre la naturaleza material, creyéndonos el centro de todas las actividades y lo que hacemos es enredarnos. Porque quienes llevan el control de este mundo son las modalidades de la naturaleza material, verdad, la propia naturaleza material, el tiempo, el karma y todas las leyes que existen en este mundo son las que llevan el control. Y nosotros solamente somos partícipes de una ilusión no perteneciente a nuestra naturaleza correcta. Entonces, estamos identificándonos con el cuerpo, con la materia. Y el propósito del yoga en particular es que nosotros podamos despertar nuestra conciencia y logremos así el éxito completo. O sea, lograr la felicidad es el éxito máximo. Podemos ver que todos somos buscadores de felicidad, pero hay que ver quiénes realmente pueden mantener consigo la felicidad. Aquella persona que ha llegado a ser un verdadero yogui o un yogui consciente que ha trascendido a la naturaleza material, una de las características importantes es que permanece siempre feliz, que es una persona ecuánime, que ve con visión de igualdad a un guijarro o a un pedazo de oro, que ve con visión de igualdad a un sacerdote, a un obrero, a un animal, a una planta, porque sabe que la vida proviene de la vida y que donde hay vida existe la entidad viviente parte y porción del Señor Supremo. Pero mientras estemos deseando disfrutar de la naturaleza material, se nos va a dar un cuerpo entre 8.400.000 especies de vidas que existen en este universo, las cuales 400.000 son humanas. Y así podemos ver que este universo es una burbuja en el espacio y que hay muchas burbujas en el espacio llamado océano causal y cada burbuja de esta es un universo. Entonces nosotros divagamos en este universo vida tras vida y cuando ya se acaba la actividad, porque el Señor Supremo también duerme, Vishnu, entonces él, mientras está durmiendo, su actividad es exhalar e inhalar, ¿verdad?, aire. Y cuando él exhala, produce toda la naturaleza material y cuando inhala, la recoge de nuevo en su cuerpo, igual que una respiración. Imagínese lo grande que es el Señor Vishnu, donde un universo como este es simplemente una pequeña burbuja en el océano causal porque el océano se produce a través de su sudor cuando está durmiendo el Suda y se hace un océano. Y este universo tan pequeñísimo para el Señor Supremo es tan grande para nosotros y lo único que nos queda es realmente aprovechar este proceso de la conciencia de Krishna para establecernos en un plano superior de existencia y dejar a un lado el cuerpo que tiene en su proceso de nacer y morir. El cuerpo nace, crece, tiene su producto, se deteriora y muere. Esa es la función del cuerpo físico. Pero nosotros, instintivamente, por un asunto de naturaleza, sentimos que somos eternos. El único error es que nos identificamos con la materia y el pensamiento de eternidad lo proyectamos con la materia, con el cuerpo físico. Y eso no puede ser. Culturas muy antiguas y modernas han luchado por vencer a la muerte. La muerte no se le puede vencer. La muerte es aquella entidad viviente que siempre se va a manifestar ante nosotros por más arreglos que hagamos. Y ella va a hacer que nosotros cambiemos de cuerpo. Y eso es muy incómodo en realidad. Entonces lo que se debe hacer es convertirse en un verdadero yogui. Porque Krishna es aquel que piensa en mí, aquel que ejecuta las actividades para mí, aquella persona que es consciente de mí, que verdaderamente me ama y como consecuencia del amor ama a todas las otras entidades vivientes. Como decía Jesucristo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor es un sentimiento positivo. En el amor no existe la envidia, no existe el rencor, ni el odio, ni la codicia, ni la avaricia. Existen bondad a plenitud, conciencia, lealtad, deseos de cooperar con los demás. Una serie de sentimientos positivos abarca el concepto del amor. Y para que nosotros tengamos un amor pleno, tenemos primero que ir a la raíz. Como dice nuestro Guruma Arashila Praupa, hay que regar la raíz del árbol. Y veremos que todo, toda la planta se satisface. Hay que satisfacer al Señor Supremo y toda su creación quedará satisfecha. Hay que vertir el alimento al estómago y todo el cuerpo quedará satisfecho. Esa es la opción más adecuada para el ser que está en pro del desarrollo de la conciencia trascendental. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la condición del mundo material y la condición del mundo espiritual. Y mientras se está haciendo esa diferencia y progresando, siempre amar a Dios sobre todas las cosas, considerar que Él es el objeto máximo de adoración y de servicio y concebir eso en nuestra existencia a tal punto que el hecho de hablar de Dios, pronunciar sus nombres, cocinar para el Señor Supremo, trabajar en lo que usted tenga vocación y lo ofrece el Señor Supremo, eso es servicio devocional, es Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, la unión del Señor Supremo a través de la devoción para luego desarrollar plenamente amor puro por el Señor Supremo donde ya no cabe ningún condicionamiento material, ningún deseo material. Uno puede darse cuenta que tan avanzado puede estar cuando desdeña el disfrute del mundo material, de lo contrario estamos en un proceso de aprendizaje. Así que hoy me despido agradeciéndole a los que ven estos videos y pronuncio con ustedes el Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Bhol, Gopramananda, Chaitanya Maha Prabhu, Kijayi, Pancha Tattwa, Kijayi, Guru Maha Raza, Kijayi,